SER PODCAST ¿Te quedan bien? Vamos, seguro. Estaba en la polla. Pito, pito. Hay que cambiarlo porque está pequeño. Me ha contado que ahora... ¡Pamba! Mira, espera un momento. ¡Qué bonito! ¡Que le quites la tapa, que no salga abandonada! ¡Buenas! ¡Hoy es martes, 9 de enero! ¿Te ha picado? ¿Quieres que la he dado otra vez? ¡Buenas! ¡Hoy es martes, 9 de enero! ¿Viene ahora, Alex? Ahora sí, ¿no? Cuando estás atento. Ya hemos vuelto a la formalidad, a la buena presencia, a la... Camisa recién lavadita. En la SER, con la camisa nueva. Camisa que, por supuesto, me lavan estos a mano. Y... Y me la planchan. ¡Esto es humillante! Aunque, ojo, eh, con eso de hacer el programita en chándal, eh. Que igual le doy una vueltita a eso, eh. Madre mía, que a gusto estaba ayer. ¡Pum! Como Matías Prats. Que, como todo el mundo sabe, arriba lleva a la americana y todo eso. Pero, de aquí para abajo, va con unas calzonas. De esas relaxed fit de boxeo. O Pedro Piqueras, famoso porque iba en Leotardos. Un saludo, Pedro. ¡Qué envidia me das! ¡Jubilado ya, joder! ¡Oh! O a Imar, que le he visto yo grabando sus editoriales en Slip, directamente. ¡Uf! Bueno, total, que soy Héctor de Miguel, y esto es Aló, hora veintipico. Y hoy tenemos muy buena mandanga. Nacional. ¡El PP! ¡Yo! Está preocupado por si la crisis de los pellets, o pellets, o pellets, o pellets, o pellets, de plástico, moviliza a la izquierda en Galicia. A ver, yo lo de eso de que son tóxicos o no, pues tampoco voy a opinar, porque, yo qué sé, podría hacerlo científicamente, pero tampoco quiero abusar. Pero sí que me gustaría decir que, en principio, a mí me parece mejor que en las playas haya arena y no piezas de Lego. ¡Hombre! Que yo entiendo que, bueno, que ahora tampoco se está bañando nadie ahí, porque hace frío. Pero tú imagínate que esos pellets acaban en el marisco. ¡No! ¡Alicia, ¿tienes marisco? No, eso no es marisco. Esos son gaviotas, las ratas del mar. Probablemente no sepas ni lo que te estoy diciendo, ¿no? No habrás visto nunca un bogavante. En el marisco no, ¿eh? Por ahí sí que no. Del Percebe solo quiero seguir comiéndome su pene. No chuparle los pellets. Y no quiero encontrarme una bola de plástico al abrir una ostra. Bueno, estos son chistes de ricos. Vosotros no los entenderéis. No. Y no solo es un problema para nosotros los ricos. Imaginad que esas bolitas de plástico llegan a otro tipo de mariscos más asequibles. ¿Me lo puedes encajar en mi cara? Hola, soy el Centollo Pompollo. Imaginad eso. Y de repente se os jode vuestra cena diaria. Esa lata de mejillones al natural que es que os da la vida. Bueno, cuidado porque igual los peles estos le dan más sabor a los mejillones que el puto escabeche ese. Pero quieto todo el mundo. Relajarse. El marisco. Seguirá a salvo. ¿Por qué? La Asunta de Galicia ha activado la alerta nivel 2 que implica poder recibir ayuda del gobierno y sobre todo implica intentar no perder las elecciones gallegas. De verdad, el que quiera ayudar, que ayude. Y si todo esto falla, activará la Asunta el nivel 3 que implica decir que ha sido la ETA. Y perro Sánchez, que te vote chapapote. Y a ver, tampoco exageremos porque si se jode una playa tampoco pasa nada. Pues unos a dos aos ahí y para adelante. Será la primera vez que lo hace el PP. Lo pueden llamar Galicia Dor o Doñana Norte. Doñiña. 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 ¿Ah, sí? ¿Pero por qué el PP habrá tardado tanto en activar la alerta aun poniendo en riesgo su mayoría absoluta y las playas gallegas? Pues para evitar la foto de Priti yendo en persona a la playa a limpiar... ¡Uh! Priti en bañador. Priti en bañador limpiando... bolas. Eso sí que generaría radioactividad y no fraga en palomares. Eso sí que te acelera las partículas. Eso sí que es un... fotón. Eso sí sería automáticamente mayoría absoluta para el PSOE en Galicia. Venga, tráedme el corpóreo. El corpóreo de... Ay, es verdad que lo jodisteis en Nochevieja. Mira que os dije que no. Una persona que le eche el piropo más cerdo que se le ocurra ahora mismo se va a llevar la cabeza... ¡Pero Sánchez, yo soy tu perra! ¡Guau, guau! Pues yo que sé, tiradme algo de Priti. No tenemos nada de Priti aquí en la cadena SER. El guión de hoy por hoy, aunque sea. El... Oh... Bueno, no es el guión de hoy por hoy, pero casi. Y encima dedicado para mí, mirad. ¿Lo veis? Para Héctor con cariño. De Pedro. Parece que solo pone Pedro, pero hay que saber leer entre líneas. Héctor. Bueno, en todo caso, como catástrofe medioambiental, mucho mejor esto de los Pellets que el Prestige. Que eso era un coñazo ahí todo, ahí pringoso, ahí tonero, ahí lleno de hilos. Salen unos pequeños hilitos. Esto al final, si te lo tomas como una piscina de bolas, pues ni tan mal. Y además, tampoco nos flipemos, coño, que es el mar. Que eso ya estaba lleno de mierda antes de los Pellets. El mar. Buh, qué asco. Buh, el mar. Buh. Mira, mar. Buh. El mar, vaya bañera de mierda. Si es donde cagáis todos. Donde cagamos todos. Es donde follan los peces. Y cagan también. Es donde la humanidad vacía su orinal. El mar. Buh. Mira a la pobre sirenita cómo se ha quedado. Chiste, humor, creatividad... Y hablando de toxicidad. Josep Rius, parlamentario y miembro de la falange de las Junts, plantea que las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés y decidan no volver ahora puedan ser sancionadas. Dios, ya no sabe qué hacer esta gente para que vuelva Messi. No ha pasado, bobo. Claro que sí. Y ya puestos cuando vuelvan que le pidan perdón de rodillas a la Verge de Montserrat. Y que se den 155 latigazos con unos calzots. Y que incluyan en los lubricantes de placer la salsa romescu. Y a partir de ahora la escalivada se servirá con un pimiento amarillo en forma de lazo. Y el discurso en las cenas de Navidad de todas las empresas lo hará Pilar Rahola. Los orgasmos en catalán son más orgasmos. Bueno, no. Tampoco nos pasemos. Sería menos cruel que volviera Terrayure. ¡Ah! Junts exige esta medida como contraprestación para dar el sí a las medidas anticrisis del gobierno, por lo menos al 3% de las medidas. Que también qué vicio tienen estos de Junts con la extorsión, eh. Bueno, si con el impuesto revolucionario a las empresas no tenéis suficientes, cuando venga el Barça al Reina Sofía. Si queréis jugamos con uno menos. No vaya a ser que Unionistas gane a los separatistas. Loco Vox. Y seguimos hablando de líderes nacionalistas agonizantes con Denirium Tremens. ¡Fachascal! Adelanta inesperadamente la Asamblea de Bluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. ¡Hola soy Abascal, el cangrejo fascista! Para evitar que los malos resultados que prevén en Galicia afecten a su posible reelección. Quiere evitar la hostia de Galicia y la que le iba a dar Ortega Smith. O sea que vamos a ver unas primarias en blogs antes que en sumar. No me seas rancios. Bueno, primarias. O como las llama blogs. Primarias de Rivera. Igual son como el 15M a mano alzada. En Italia hicieron el otro día unas con mucha participación. Ay, qué bala hemos esquivado la Virgen. No os asustéis, hombre, que eso no es fascismo, es democracia directa. Por otro lado algunos afiliados a la banda paramilitar están enfadados porque consideran ilegal y precipitada la consulta que se celebrará el sábado 27 de enero. Anda, qué casualidad. El mismo día que se casa Fernando Moraño con Dianela Padrón cómica venezolana. Y en los dos sitios va a haber venezolanos. Las mujeres van a salir perdiendo y se va a escoger a un mal candidato. Autodestrucción. Pugna por las portavocías en su mar tras la marcha de Marta Lois a Galicia. ¿Cómo? Que se va Marta Lois a Galicia. Nuestra Marta Lois. Pero ¿y cómo llenamos ese hueco ahora? Ay, 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 que se va Marta Lois. ¿Qué hago yo ahora que he encargado 1.500 camisetas de estas? ¿Y qué vais a hacer vosotros ahora que lo que sentíais por Marta Lois y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz? Os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto que no lo estoy pasando bien. ¿Y me queréis algo, ídose? ¡Al ataque! Un piquito. Más alto, que nos oiga Marta Lois. Marta Lois es el silencio. El silencio que deja Marta Lois en el espacio político. El ambiente y las redacciones de tristeza, de consternación, gente compungida. Marta, hoy ha sido un día triste. Por ejemplo, el hoy por hoy, hoy se ha llamado hoy por Lois. Un día triste en la cadena SER. Compañera, sé que estás muy triste, pero si pudieras quedarte con un momento de Marta Lois como portavoz, ¿cuál sería? Cuando acabó con el COVID. Menuda hostia le metió, sin duda. Marta, te echaremos de menos. Mucho. Vuelve. Déjame pensar cuando fichó por los tres campeones del mundo. Bueno, esta fue la primera mujer que fue a la luna, ¿no? Claro, correcto. Yo lloré y todo, sí, sí, sí. ¿Quién es esa? ¿Vendría con ella? O sea, ¿os estáis metiendo con Marta Lois? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿No tenéis otra gente? ¿No tenéis suficiente con el capó? ¿O algo parecido? O sea, exijo ahora mismo tu dimisión, tu renuncia y que pidas perdón de rodillas, no, porque... Guillem, tienes que salir de Twitter, ¿eh? Estás fatal. Estoy intentando. Internacional. Y hablando de sumar, el Papa. Los hombres de izquierdas son un peñazo. Pide la prohibición universal de los vientres de alquiler. Que no quiere competencia. El único vientre de alquiler que admite esta gente es el de la Virgen María. Tengo más. Muy buena noticia para Ana Obregón, que ahora va a vender la exclusiva de apostatar y convertirse al Islam. Es verdad que ya no necesita ningún Papa. Los bebés son como las pastitas, no saben igual si no han pasado por las manos de una monja. Aquí la única paternidad con intercambio económico de por medio es la de Bertín Osborne. Donde esté una paloma para inseminar que se quite una probeta. A ver, la iglesia acaba de permitir que se bendiga a los matrimonios homosexuales, pero no os confiéis, maric... Sociedad. Y no dejamos el temita del todo porque la brujería y el esoterismo se estudiarán en las aulas. La Universidad de Exeter ha creado un máster en ciencias ocultas, que es como ha estado siempre la ciencia para los creyentes. Oculta. Y en la Complutense de Madrid se estudia magia y religión, que es como se consiguen algunos másters. A ver, es que esto de la religión, la magia, el esoterismo, eso siempre ha estado muy mezclado entre sí. El tarot, al fin y al cabo, pues no deja de ser magia de cerca. Una mierda. Que es la peor magia, claro, porque la magia buena es la de lejos, muy lejos. La mejor. Pero vamos, que tampoco quiero yo dejarme llevar por los prejuicios, yo estoy abierto a todo. Mira, este es el tarot, ¿vale? Te voy a echar el tarot, voy a ver tu futuro, ¿vale? Vale. Venga, corta tú, corta tú por donde tú quieras. Ojo, ¿eh? Porque la primera carta es la más importante, porque esta es la que marca todo tu futuro, ¿eh? Mira. No la has visto venir, ¿eh? Dos años llevas aquí. Y veamos ahora con qué interesante artículo de investigación nos sorprende el diario Público, que ha desplegado toda su artillería periodística para regalarnos este titular. ¿Qué significa tener sueños eróticos con familiares o amigos? Pues que eres borbón. El inserso da luz verde al proceso de inscripción para su programa Termalismo 2024. ¡Bien! Claro, ya me estáis colando aquí noticias de estas para llamarme, viejo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué original sois! Cobráis muy poco, la verdad, para lo gracioso es que... ¡Ay! Que solo tengo 47, coño, que esos son los nuevos 30 y algo. Si es que os creéis que por tener sueldo de becario sois adolescentes. Y no, no, hombre, si vuestro plan de pensiones va a ser la eutanasia. Pero si Fernando está más cascado que yo y encima del español, eso envejece por meses. Y Marina ya no tiene ni edad ni para abortar tanto. Aborta como si tuviera 16. ¡Hala, venga! Y José que quiere camuflar su edad ahí cambiándose el pelo todo el rato porque no la asume. ¿Qué? Yo estoy hecho un potrillo a mi edad y un influencer. Aunque fíjate, fíjate que termas, madre mía, el programa Termalismo 2024. Y con pececitos de esos que te comen las durezas de la cutícula. Eso me gusta a mí, es que Pedro me hace daño con los dientes. Apaga, Alicia. Apaga que, como haya karaoke, me apunto ya. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Marta, no te vayas. Marta. Marta. Marta Lloyd. Marta. Por favor, sigue con nosotros, Marta. Hora veintipico. De lunes a jueves a las nueve menos cuarto o más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.